Hoy día vamos a la palabra de Dios que les estaré hablando bajo el título caminando, hablando y comiendo pan. El texto se halla en Lucas 24, los versos del 13 al 24. Dice el Dios Todopoderoso en estos versos. Y era aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, quiere decir 6 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjate que está Jesús caminando con ellos. Más los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces, fíjense en qué condición, en qué estado emocional se hallaban estos dos personales. Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Fíjense la forma que le hablan a Jesús. Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, perdón, y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y les crucificaron. Pero nosotros esperábamos. Fíjense, admiten aquí duda. Pero nosotros esperábamos. Quiere decir que en ese momento no estaban esperando nada. Que él era el que había de revivir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo. Fíjate, no es que estén creyendo mucho lo que le dijeron las mujeres. Fíjate como lo han masticado los sucesos. Que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallando así como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Quiere decir, no creyeron lo que estaban esperando. No creyeron a las mujeres que le dieron las noticias. Y tampoco están creyendo ni a Pedro ni a Juan que estaban entre los que dijeron estas cosas. Entonces, él les dijo. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque hay veces que Jesús habla y no habla con muchos modales. ¿Ok? Fíjense las palabras de Jesús a ellos. ¡Oh, insensatos! Y usted me diría. ¿Qué quiere decir hoy día en un español más común? ¡Oh, estúpidos! ¡Oh, gente sin cerebro! ¡Oh, gente que no piensa! ¡Y tardos de corazón! En otras palabras, no les está funcionando muy bien a ustedes, ni siquiera el cerebro. Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Mira qué reproche de Jesús! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y voy a parar ahí. Porque yo creo que hay demasiada tela que contar aquí. Pastora, gracias por la Biblia suya. ¡Mira qué Biblia más bonita! ¿Ok? Pónganse a pensar el título que les he puesto. Este mensaje usualmente lleva por título muchas veces, lo he oído así, lo he usado hasta yo mismo, el camino a Emmaus. Están saliendo de Jerusalén. Ya lo que Cristo tenía que hacer, lo hizo. ¿Ok? Que fue morir, entró, tuvo la entrada triunfal. Todo el mundo gritó, Josana, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Ya la gente, tú comprendes, se impresionó, lo vieron en la cruz, vieron que se oscureció el cielo. ¿Entiendes? Hemos visto un escenario increíble en las Escrituras en relación a todo esto. Lo crucifican, lo crucifican, se muere antes de los otros, no pudo resistir, ¿entiendes? Lo que le vino encima de la crucifixión, lo entierran por tres días, resucita en el medio de todo. Y la primer cosa que hace es que va a ver a dos discípulos insignificantes. Lucas es el único que lo menciona de pronto por nombre, Cleófas. ¿Ok? Que de paso, por el nombre nada más, para que un judío se llamara Cleófas, tenía que ser alejandrino. ¿Ok? Quiere decir, era egipcio, nació en Alejandria, ciudad muy famosa de Egipto que estaba llena de judíos. Quiere decir que era un inmigrante. ¿Ok? Estaba fuera de su tierra. Le ponen un nombre griego, no judío, que de paso es una contracción de Cleófas. ¿Ok? Era el nombre completo. El otro no se conoce, se considera que este Cleófas era hermano de Santiago. ¿Ok? Y era conocido no tanto por Cleófas, sino por Alfeo. ¿Ok? Pero hay otros grandes pensadores a través de los tiempos que usualmente dicen, olvídense que estos dos hombres eran desconocidos para muchos. Pongan el nombre suyo y el mío en su lugar, porque son dos creyentes que están dudando. Estos dos que se están regresando para su pueblo, no son dos personas que están convencidos de que todo lo que le han dicho, su círculo inmediato de creyentes lo creen. Otras palabras son gente que fueron a la iglesia el domingo de resurrección, pero todo el cuento que les hizo el pastor no se lo tragaron. ¿Ok? No creyeron absolutamente nada. Tenían más dudas, ¿entiendes?, que cualquier otra cosa. Y ahora Jesús, en vez de ir a ver directamente, ¿entiendes?, a los principales se interesa en dos hombres de Dios que está dudando. Se les acerca, va tapado, no lo reconoce, y está caminando con ellos como si fuera un transuente más que andaba por la calle, una calle principal que salía de Jerusalén. En otras palabras, salen de Jerusalén fracasados. ¿Cuántas veces usted, como creyente y yo, nos hemos sentido fracasados en el servicio a Dios? Nos hemos sentido como que verdaderamente hemos sido inútiles. Y Dios se interesa tanto en usted, que en vez de ir a ver gente más importante, va a ver a dos simples discípulos que están dudando acerca de todo lo que acaba de suceder. Pero dice la Escritura, y yo creo que hay que marcarlo, que muchas veces, igual que estos dos, aunque caminaba con ellos, no le vieron. En otras palabras, no reconocieron que el que caminaba con él, el desconocido, era Jesús. Muchas veces, tú no te das por aludida de que el que camina contigo es Jesús. Te crees que estás caminando sola. Te crees que estás caminando solo. Y Jesús anda caminando contigo. Muchas veces, el camino, mire, caminar seis kilómetros no es cualquier cosa, ¿ok? Estamos hablando de un equivalente, si nos ponemos a considerarlo, de veinticuatro cuadras, para llegar a ese pequeño pueblo. Todo lo que había sucedido, ya quedó en la semana pasada. Y lo que tenemos que enfocar, ¿entiendes?, de lo acontecido y revisitar, es que todo lo que él prometió, lo había cumplido. Miren, cuídense de que la visión de lo temporal no apague su visión eterna, que es la más importante. En otras palabras, nunca duven de que Jesucristo ha fracasado con usted, de que Dios le ha fallado, de que Dios no ha cumplido con las cosas que él le ha prometido, porque la vida suya todavía no ha terminado. Dios tiene un propósito con usted, y Dios no se ha dado por vencido con la vida suya. No se dé usted por vencido de lo que Jesús está supuesto hacer en la vida suya. ¿Qué ocurre? La influencia de Jerusalén en aquellos momentos no era la más cordial con Jesús. El nombre odiado era también adorado en Jerusalén. Sí, muchos lo odiaban, muchos lo destectaban, muchos querían que él nunca saliese de la tumba, que se quedara enterrado, pero la realidad es que este incógnito que vemos caminando, saliendo de Jerusalén, no es otro sino que el resucitar. Y él determinó, me le voy a acercar a dos de mis discípulos que andan dudando, si es una realidad, todo lo que yo había prometido. La cuestión es que él pregunta algo muy casual. ¿Qué pláticas son estas que ustedes están teniendo? Si él nos preguntase a nosotros cuando andamos por ahí en la calle, en el mall, en el shopping center, en algún grocery, en algún supermercado, cargando nuestros carritos a veces de comida, que nos sobra lo que estamos comprando, que qué pláticas son las que tenemos con otras personas. Porque muchas veces, en vez de darle fe y apoyo a gente en necesidad, lo que dudamos es en quién es Jesús para nosotros y poco decimos nosotros de la seguridad que tenemos en la persona de Jesús. Quiero decir que el significado y la expectativa del Redentor chocaba en la conversación de sus mismos discípulos. Igual que en el día de hoy, las conversaciones de nosotros muchas veces dejan en tela de dudas hasta dónde es que nosotros creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque es fácil vernos rodeados de gente que se burlan del Señor y que no quieren saber nada del Señor y nosotros quedarnos con la boca callada. Jesús quería saber lo que ellos estaban pensando. Y hermano, no era muy convincente, porque se lo estaban diciendo a Jesús. Yo creo que hubieran dicho, si fueran americanos, ¡ups! ¿Qué fue lo que dije? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque a Jesús le dio tristeza lo que él estaba escuchando. Quiere decir que el bochorno de la cruz estaba poniendo fin al Redentor. En otras palabras, estábamos esperando que él fuera el Redentor y no sabemos. Estábamos esperando que él resucitara y la verdad que nadie lo ha visto, ¿ok? Y está Jesús caminando con ellos. ¿Qué choque tenía que haberle dado a estos dos el hecho de que Jesús fuera el que estuviese caminando con ellos? Pero ellos no lo habían reconocido. A pesar de que mujeres del grupo inmediato, como María Magdalena, Salomé, María, la madre de Jesús, eran las mujeres del grupo, dudaron lo que las mujeres dijeron. Porque era así que quien primero supiera lo que había sucedido fueron las mujeres. Y la pregunta es, ¿y dónde estaban los hombres? Se quedaron atrás de las mujeres desde el comienzo de la iglesia. Hoy día, podemos decir lo mismo, ¿quiénes vemos muchas veces en las vanguardias de la iglesia a las mujeres? Y los hombres no los vemos por ningún lado. En otras palabras, se vuelve como que si la fe fuera cosa de mujeres, en vez de lo que deberían verdaderamente ser. Porque los mismos discípulos estaban, mira, corriendo para que no los identificaran y no se querían aparecer por ningún lugar. No vaya a ser que los crucificaran a ellos también. ¿Ok? Todo el mundo estaba cobardado y nadie quería tomar una posición firme en cuanto a los sucesos. Por eso es que estos dos decían, pero nosotros esperábamos. Yo creo que la pregunta que hay que hacer hoy día es esa precisamente. ¿Seguimos nosotros creyendo lo mismo que creímos en resurrección? ¿O durante esta semana transcurrieron cosas en la vida tuya y mía que nos han hecho dudar de la certeza del que nunca jamás ha mentido? De que él prometió que si él resucitaba dentro de los muertos, él iría a preparar lugar para nosotros. Para que donde él está, en gloria, un día, él te diría, vengan porque ya yo preparé lugar para ti. En otras palabras, cuando llegues al cielo, Adriana, no vas a llegar te improvisas, sino te van a llevar directamente a la comodidad que prepararon para ti por todos los esfuerzos y la lucha que tú hiciste por el nombre de Jesús mientras tú estabas en la tierra. Tomamos ligeramente que él va a cumplir esa parte, cuando lo más difícil no es cumplir de que te prepares una casa, sino que verdaderamente hayas resucitado dentro de los muertos. Porque quiero que sepas que eso nunca ha acontecido con la espiritualidad. Y estoy generalizando, ¿entiendes?, para que sea único en esencia lo que estoy diciendo. Pero nosotros esperamos que él era. En otras palabras, él no es. Una de las distintivas de Jesús es que él era, él es y él será. En otras palabras, él no está limitado por el tiempo ni el espacio. En este sentido, él es el Redentor, no solo de Israel, sino de la humanidad entera. Y esto nos debe dar esperanza, porque él inclusive dijo que él se acordaría hasta de las islas remotas. Ok. Quiero decir, no solo pensó en las masas de tierra enormes que había sobre las partes de la tierra, dando a entender que no había ningún rincón en la tierra del cual Dios no se acordaría. Y ellos dijeron, pero ya es el tercer día de que ha acontecido esto y nadie lo ha visto por ningún lugar. Y le dijeron, ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? No se habían dado cuenta todavía. ¿Por qué? Porque estaban caminando con él y estaban hablando con él, pero todavía no había comido pan. Porque muchas veces no nos damos nosotros hasta donde tenemos que darle acogida aún, hermanos, a personas que son extraños para nosotros. Dice, lo asombroso es que algunas mujeres de entre nosotros, quiere decir que no eran desconocidas, eran mujeres de Dios, mujeres de la iglesia. Dice que antes de que comenzase el día, fueron al sepulcro. No había amanecido todavía, estaban en el sepulcro. Y para sorpresa de ellas, no vieron a Jesús, pero había un ángel sentado, ¿ok? Sobre el sepulcro. La piedra había sido movida, no una piedra que la podía mover un cualquiera, no, 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 no. ¿Entiendes? Una persona no iba a poder mover esa piedra. Y ahí estaba diciendo, ¿están buscando Jesús el Nazareno? ¿Entiendes? Se sorprende. La primer cosa que lo sorprende es la vestimenta de ellos. Dice que la vestimenta resplandecía. Era brillante. Ellos jamás habían visto tanto blancura en una vestimenta. Tanto resplandor, tanta gloria. Y él dijo a las mujeres, vayan y díganle, ¿ok? A los discípulos, a los íntimos de él, que él va delante de ellos a Galilea. Oye, tremendo tramo. Y dice, antes de que ustedes lleguen a Galilea, cuando lleguen, él va a estar allí. Mira, eso es imposible. ¿Ok? Porque para Dios no hay nada imposible. Pero en el tiempo intermedio, él está aquí caminando con dos de duda. ¿Ok? Dios nunca se va a olvidar de ti cuando tú vives en esta hora. Nunca se va a olvidar de ti en un momento de duda, en un momento de miedo, de temor. En un momento en el cual, como Pedro, hasta lo traicionemos a él. Como se lo dijo Jesús al Pedro, estate tranquilo. Siente de que cante el gallo y ya tú me vas a estar negando. Él estaba diciendo que era el que más lo amaba. ¿Ok? Y ya Jesús le está diciendo, yo no voy a dejar de creer en ti, aunque tú me vas a negar. Y de eso yo estoy seguro que tú me vas a negar. ¿Entiendes? Pero ¿qué te voy a pedir? Que confirmes a tu hermano. Que los confirmes en la fe. Que te asegures de que crean en la palabra mía. Y como no hallaron su cuerpo. Estaban diciendo estos dos discípulos. Vinieron diciendo que habían visto a Ángeles. En otras palabras, están ya diciendo que ni las mujeres creían en él. Bueno, es cierto. ¿Entiendes? No solo hablan por sí mismos. Quieren hablar por otras personas. La duda de ellos se la quieren sembrar a otros. ¿Cuántas personas muchas veces quieren sembrar en ti la duda en vez de la fe? Quieren sembrar en ti la indiferencia en vez de la certeza. En esta situación dicen ellos a pesar de todo. Quien dicen que a pesar de todo esto, él vive. Nosotros la verdad que no sabemos si él vive. Y está hablando de Jesús calladito. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron a las mujeres como habían dicho. Pero a él no le vieron. Quiere decir, no solo ellas no lo vieron. Los discípulos tampoco lo vieron. Entonces él le dijo. Ya Jesús no se puede aguantar más. ¡Oh! ¡Incensable! ¡Pero qué estúpido! ¡Qué bruto! ¡Qué cabeza dura! ¡Qué indiferente! ¿Entienden? Después que yo hice todo lo que yo hice. Después que cumplí con todo lo que decían los profetas. ¿Entienden? Ustedes son tan tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Todavía no creen! ¿Y tú sabes qué? Todavía no se dieron cuenta. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y ellos escuchando a él mismo todavía no se dan cuenta que es Jesús que está hablando. Parece que por decencia le piden que como ya iba a ser de noche, ya estaba cayendo el sol, le pidieron que se quedaran con ellos, que entraran en la casa y que compartieran el pan con ellos. Cuando se sentaron a comer y este forastero dio gracias por el pan, de pronto cayeron en juicio y se dieron cuenta que todo este tiempo con quien estaban caminando era con Jesús. Y los ojos le fueron abiertos y se dieron cuenta que era el Rey de Gloria resucitado que caminaba con él. En este momento les voy a pedir que se pongan mentiras. ¿Cuántas veces Jesús quisiera que ustedes creyeran en las cosas que él ha dicho? Gracias. Gracias. Gracias.